Vamos con un muy buen camino en relación a lo que es la inclusión de la discapacidad hacia el gobierno. Hace algunos años no teníamos ese privilegio, por decirlo de una manera, de que nos incluyeran en algún tipo de elección popular. Ahora, aquí hay que ver a qué tipo de personas con discapacidad les va a llegar, porque en el área de discapacidad, pues muchos pueden acceder. Con tal de ser un diputado, tanto local como federal, pues muchos se van a querer hacer creer que son discapacitados, ¿no? Entonces, sí tendríamos que analizar muy a fondo lo que es esta propuesta. Gracias.